Antes de desarrollar las palabras que le daban, excusar, porque no nos pudo acompañar y lo habíamos invitado muy especialmente a donde toca convencer el saltate de la ciudad para que los pasados con nosotros en esta alegría y viera a entregar una deuda que debía entregarse. Realmente esta es una deuda que arrancó el octubre del 2014 y estaba previsto que el 5.601 a formar la cinta y entregar un entorno completamente renovado de cómo se ha visto desde la visión del plan de 500 años que él formuló, nosotros queremos remunerar el sexto historio completo de la ciudad. Desafortunadamente no pudo el que el doctor dice de formar esa cinta porque como lo decían en el video, lo decía el representante de los comerciales formales opositores al gobierno, al gobierno del gobierno que llega a la ciudad ya hace 7 años personas de aquí limpio del sector y una de mano que sólo se ha dedicado a levantar todo lo que hace la administración, intervisión o solicitaron o aclarar una acción popular que ya venía desde que un proceso pretendía abrir esta calle 13 y volverla a vehicular desafortunadamente la coagulancia en ese momento que solicitó medidas cantonales que pararan la ola, el río, porque esa parálisis afectó tremendamente a los propios comerciales el político, el señor, que yo tengo que decirte un hombre propio, el adorado de hombre Ramírez luego se desapareció, pero ustedes han ido a tener dedicado 3 años en toda la parada hace un mundo rostoso de no poder comercializar como se debe sin embargo el señor no apareció más se dedicaron solo a difamar y no es el proyecto que pretendía llegar a desajar el doctor Carlos III una intervención que además de alimentar el espacio público a través de los módulos que iba a dignificar la vida o la actividad comercial de empleadores ambulantes o de los estacionarios que voláramos a nuestra venta sola después de cierto periodo y abordando el fallo del criminal la actividad de la CUP fue reestructurar y realizar integralmente el proyecto como el contratista a los empleadores de la mente humana reestructurar todo el proyecto y poder presentar a los negociantes y al criminal una salida que gracias a México consistía en ajustar el proyecto y al final quitando o retirando la propuesta de novenos fijos por una propuesta de nuevos negociantes que vamos a implementar con quienes en esta zona han estado con años es decir nosotros estamos entregando toda esta calle 13 renovada recuperada en su espacio público y la carrera 4 de la 12 y la 13 pero hay que decir que acá hay unas personas que para ellos han hecho parte de la actividad comercial del sector y que para ellos hay una propuesta de trabajar entre o agarrón de nuevo y de nuevo para concertar un medio que siendo relevante pueda titularlos a este espacio pero es decir con un medio a partir digno y que se ajuste al diseño equipotécnico de esta zona esa es la realidad y por qué hoy estamos entregando esta obra varios años después de iniciada y que queda claro porque algunos como se han dedicado a la institución de hacer política con algunas obras confunden a los amarios que queda claro que la demora en esta obra tiene un nombre propio el señor Pablo Ramírez abogado del gobierno insomersial en el sector y el magistrado del tribunal doctor Adonari Ferrara de resto como lo prometimos que esto va a ser terminado en seis meses y la hemos terminado no en seis en cinco meses para que aproveche la temporada pueda que necesite la actividad comercial y no se va a seguir con el punto de la palabra y de la misma esas son las obras que muestran en la ley del reviso que hay en San San Mar para los últimos siete años nos hemos dado una prueba por la actividad del campeonato público lo decía el representante de la intervención no entretemos cómo durante años los días de los sanarios fueron privatizados administrados y enfermados con una copa y que no hubo todas las mamorías por la vez de los sanarios como la calle que se terminó con el colegio del consejo como la calle que está en el proceso de terminarla sino en el mercado público de la nacional y la gente creando las concesiones que se han acabado y las que asumimos desde el sector público a partir del primer año a partir del primer año los sanarios pueden ser dueños de la jubilación de la jubilación esa concesión se acabó con el acción de los sanarios para que se permitan todo lo que suceden en los sanarios de la nubilación de los sanarios en la extensión de sus obras y poder llegar por ejemplo a Antigua Casaca un sector de barba hacia arriba que han estado en tercumbra durante décadas simplemente porque para la concesión de los sanarios que ahora tenemos todos los sanarios públicos a esa zona de la ciudad así hemos ido poco a poco por comparando a los pequeños todos lo que hay de ustedes de todo el sanario esa es la propuesta de ciudad que la ha presentado el gobierno ciudadano a Santa Marta